¡Bodegas Numori! ¡Es un Rioja con estilo! Este exquisito vino de La Rioja ya lo puedes encontrar en España y en México. ¡Bodegas Numori! ¡Un Rioja con estilo presenta! ¡Bodegas Numori! Pues estamos aquí en Santander con el gran Andrés Rocarrey que hoy una vez más ha triunfado en esta feria. ¿Cómo estás Andrés? Bien, muchas gracias. ¡Qué bueno! ¿Paula? No, vale que nada que bonita tarde que las orejas se hicieron a esperar, ¿no? Sí, la verdad que pues sí salió a esperar un poquito pero contento de las cosas. Sí, llevábamos una racha de 10 puertas grandes, cayó el martes y hoy empezamos una de 100, esperemos, ¿no? Ojalá, de las que se puedan, ¿no? Trato de salir a cortar las orejas y a hacer que la gente disfrute cada tarde y esperemos que mientras más dure mejor. Hace un año justamente en esta feria de Santander yo tuve el gusto y el honor de conocer a Andrés Rocarrey y te entrevisté ahí donde está la primer selfie de entrevista que le hice a Andrés fue aquí. Y ha pasado un año y 10 meses de la alternativa, ¿te acuerdas que te dije voy a ir a Nimes a tu alternativa? Y fui. ¿Cómo he cambiado a Andrés Rocarrey? ¿Qué ha pasado en un año? Porque en mí también me han pasado muchas cosas, ahorita te las cuento si quieres. Pero cuéntame tú. Pues no creo que haya cambiado, ¿no? Ni como persona, ni como filosofía de vida, ni mucho menos, ¿no? No, creo que seguro mi carrera pues ha ido emocionando poco a poco y gracias a Dios han salido las cosas, ¿no? Pero cambiar, cambiar, lo que se llama cambiar, pues he tratado de ser el mismo siempre. Me encanta porque no se te ha subido. Pues subido, ¿qué? Pues es que en México decimos, ese güey ya se le subió cuando le va bien en la vida o cuando... Puta ese güey ya ni habla, ya ni saluda. Eso es cuando se te sube. Y tú sigues siendo el mismo humilde, el mismo chamaco. A toda mamá llega y te da una palmadita, este, no como otros, la verdad. No, pues trato de... no trato, sino que siento que lo que hagas delante del toro, pues tienes que hacerlo con toda la fe del mundo, ¿no? Tienes que tratar de ser el mejor y es ahí donde te lo tienes que creer, ¿no? Es ahí cuando te tienes que venir arriba y como tú dices, que se te suba un poco, ¿no? Claro, delante del toro. Y luego, pues delante de la gente o cuando llegas al burladero, yo creo que todas las personas somos iguales. Y hay que tratar de... no tratar, sino sentir y hacer las cosas, ¿no? Creo que una persona no puede cambiar. Así es. Bueno, pues el martes no fuimos con un mal sabor de boca. Te quería preguntar qué sensaciones tuviste con eso esta tarde. Pues un poco de impotencia, ¿no? Al saber que quizá no se movían, ¿no? Como la gente y yo esperábamos. Y como tú necesitabas. Y como yo necesitaba. Pero, nada, pues contento con la tarde hoy día. Yo decía, es que te hemos visto con toros que no se pueden. Pero si ese pinche toro no pasaba de la muleta, pues no se puede hacer nada, ¿no? Por lo menos que crucen o que se traiga la cabeza para arriba. O te esté buscando los tobillos. Pero si no pasan, pues ¿qué le haces? Nada, ¿no? Es intentarlo, ¿no? Claro. Porque la gente pues vea tu disposición y tratar de dar lo mejor de ti. Ahora hay veces pues que no se puede. Como aquel día, como antes de ayer. Y pues tienes que pensar. Y la gente lo entendió, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes olvidarte un poco de ello y pensar en la siguiente tarde, ¿no? Y gracias a Dios, como te digo, hoy día las cosas pues salieron bien. Nunca he escuchado a alguien que diga, es que hoy no le he hecho ganas. Es que hoy... No. Le puso el corazón, los huevos, el hígado, todo se lo arrimó al toro. Y si el toro no sirvió, pues no sirvió. Pero Andrés Rocarday siempre sale a cumplir. Bueno, y la gente habla de un segundo José Tomás. ¿Qué opinas de ella? Pues, no sé, son opiniones pues de la gente, ¿no? Yo pues trato de ser yo mismo. Creo que el maestro José Tomás siempre trató de ser el mismo. Seguro al principio pues también lo identificaban con otro torero, ¿no? Yo creo que es normal en la tauromaquía. Un Paco Geda, por ejemplo. Y la verdad que es increíble, ¿no? Que digan cosas así. Pues Andrés, muchísimas gracias. Bueno, quería preguntarle la última. A ver, ya. Nada de que cómo se presentaba lo que viene de temporada porque la tendrá reclita, ¿no? Sí, el mes de agosto pues si Dios quiere va a ser bonito, importante. Y ojalá que salgan las cosas. Bien. Y Casa Torero, seguimos con México y todo. Y Hacho. Sí, y Hacho. La Feria de Hacho, ¿eh? Hay que ir todos a la Feria de Hacho. Yo me voy a apuntar por primera vez. ¿No conozco? Sí. Pues estoy más que invitado. ¿Y sabes por quién? Por tus papás. Sí. O sea que voy a ir. Todos están invitados ahí a Hacho. Bueno, pues. Pues mira, Carlos Millet. Y Paula Mendieta. Y Andrés Rocarrey para De Toros, De Ferias y Algo Más. Adiós. Qué bien se siente que en los supermercados de mayor prestigio uno puede encontrar productos Balbeck, el mejor pan árabe y coco que también en Superama y en muchos otros establecimientos. Productos Balbeck, los mejores panes árabes en todo México. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina